¿Por la energía del fuego, curan comprometerse en la construcción de un estado plurinacional e intercultural? Sí, coramos. ¿Por la energía del aire, curan trabajar en la armonía y en la paz? Sí, coramos. ¿Por la energía de la madre tierra, curan crear un mundo mejor que cuide la biodiversidad y a todos los seres humanos del planeta? Sí, coramos. ¿Por la energía del agua, curan defender este patrimonio universal de la humanidad? Sí, coramos. ¿Por el bastón de la sabiduría, curan crear, sistematizar y difundir la ciencia, tecnología y sabiduría de nuestros pueblos? Sí, coramos. Si así lo hacen, que los pueblos lo celebren por siempre. Yo soy porque nosotros somos. ¡Viva el gran valor! ¡Viva el gran valor! ¡Viva el gran valor!